Para todos aquellos que aún no se han incorporado al flujo digital en la odontología o lo han hecho pero quieren seguir formándose, os invito a uniros al curso que impartiremos el Dr. Teixeira, el Dr. Ortiz Bigón y yo aquí en Periocentrum Bilbao el próximo 19 de octubre, no os lo perdáis.